Yo creo que ese partido, el partido de la negación, el partido del no, el partido de la confrontación con el Gobierno de la Nación, que es el Partido Socialista de Andalucía, con la confrontación con los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, con la confrontación de todo aquel que no le da la razón, es un partido del pasado. Y nosotros tenemos que hacer una apuesta por el sí. Este partido es un partido de futuro y es un partido que va a decir sí y que va a apostar por el sí. Sí por el empleo, como hemos hecho con esa propuesta de reforma fiscal, sí por la regeneración democrática, con una propuesta que hemos metido en el Parlamento de Andalucía, sí a los servicios, sí al futuro.